Gracias por continuar con nosotros en la línea telefónica. Ya se encuentra el neurólogo Jorge Salazar Ceballos. Estaremos platicando del Parkinson porque el 11 de abril es el día mundial del Parkinson. Buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días, Pátima. Un saludo para ti, para todos en el estudio y para tu público. Pues sí. El 11 de abril se conmemora en todo el mundo el día mundial de la lucha contra esta enfermedad, que es la enfermedad de Parkinson. Que dicho sea de paso, suele manifestar por la presencia de ciertas alteraciones motoras que tienen que ver sobre todo con los movimientos voluntarios. Los pacientes con enfermedad de Parkinson suelen manifestar la presencia de un temblor que habitualmente afecta a una de las dos manos en su inicio, la presencia de lentitud de movimiento, lo que se le denomina bravifinesia, y un aumento en el tono muscular, lo que se le denomina rigidez. Esto tiene como consecuencia la limitación para las actividades de la vida diaria de manera progresiva en los pacientes. Y si se detecta a tiempo, bueno, pues, pueden ofrecérseles tratamientos farmacológicos, incluso en un pequeño porcentaje de ellos, se pueden ofrecer algunas alternativas quirúrgicas, como la colocación de electrodos, o ciertos procedimientos quirúrgicos, para mejorar su calidad de vida. Así es, doctor. ¿Cuánta prevalencia hay sobre esta enfermedad, doctor? Bueno, se sabe que esta enfermedad es un poquito mayor su presentación en los adultos mayores, ¿no? Se habla que hasta un 1% de la población de adultos, del porcentaje de adultos mayores de 65 años, pueden presentar esta enfermedad. Y es una causa frecuente de consulta, pues, con el neurólogo, ¿no?, que acudan por la presencia de temblores y que puedan presentar, pues, esta enfermedad de Parkinson. Son un punto interesante, tiene que ver con por qué se produce esta enfermedad, ¿no? He estudiado mucho este tema. Y, bueno, pues, se habla de factores de riesgo, ¿no? Hablamos de factores de riesgo a todas aquellas condiciones o enfermedades, pues, que de alguna manera favorecen la presentación de esta enfermedad. Uno de ellos que está relacionado es la edad, ¿verdad? Es mayor, los mayores de 60 años, aunque puede presentarse en gente joven, no es lo habitual. Actualmente lo vamos a ver en adultos mayores. Otro tiene que ver con, por ejemplo, la exposición, el factor ambiental, ¿no? La exposición a ciertos pesticidas, insecticidas y herbicidas en personas cuya actividad se relaciona con la agricultura o que viven en ciertas zonas rurales y están expuestas a estas sustancias tóxicas, pues, han visto que también pueden presentar esta enfermedad, ¿no? También llama la atención el desarrollo de esta enfermedad. Cuando hablamos de gente joven que la padece, existen algunas evidencias experimentales desde hace ya casi cerca de dos décadas, han obtenido evidencias del factor de riesgo que tiene que ver con la contaminación del aire, ¿no? Las altas concentraciones de ozono, así como de manganeso, en el aire contaminado de las grandes metrópolis, pues, se ha correlacionado con la aparición de más casos de la enfermedad, ¿no? Y también existen muchos otros que tienen que ver con ciertas enfermedades, se habla de que, por ejemplo, el padecer reciente o enfermedad como la diabetes u otros padecimientos, pues, se asocia a la aparición de esta enfermedad, ¿no? Es muy importante que cuando alguien presenta algún temblor en las manos o presente esta lentitud de movimiento, pues, acuda al neurólogo, ¿no? Para que o a tu médico de confianza, ¿no? Pues, para recibir una evaluación. Claro, doctor, porque aparte debe de ser, pues, bastante la diferencia entre las personas que reciben un diagnóstico y por ello un tratamiento a tiempo a las que no lo reciben. Es correcto. Y recordar que el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, bueno, uno de los ejes principales es la administración de pármacos, La levodosa, el franfesol, la rotidotina, la ratarilla. Hay muchas sustancias que podamos utilizar en los pacientes con Parkinson que pueden mejorar mucho su calidad de vida, pero no descuidar también la alimentación, el tema de la alimentación, las modificaciones que tenemos que hacer en su alimentación. Y un punto muy importante en el que a veces no se asinca, que es la terapia cítica, ¿no? Esos pacientes deben llevar rehabilitación. Se ha visto que lleva rehabilitación y terapia cítica en conjunto con el tratamiento a base de fármacos que proporciona el médico a través de su receta. Así mejora la calidad de vida mucho más de los pacientes. Así es, doctor. Pues, ¿algo más que desea agregar? Sí, Fátima, pues, ahora sí que un comercial en el sentido de que en Mérida, pues, existe una asociación que se siona desde hace muchos años, se llama UNPA, Unidos en Movimiento contra el Parkinson, y tiene sus sesiones todos los sábados. Hay en el Centro de Integración Juvenil de la Colonia Melchorro Campos, un grupo de apoyo sin costo para todas aquellas personas y familias de los enfermos con Parkinson. Vienen haciendo esta labor desde hace muchísimos años y este sábado, ¿no? Y a partir de las nueve de la mañana van a tener su reunión. Entonces, creo que es una oportunidad para que si alguien, pues, está buscando información o compartir su experiencia, pues, con personas con la enfermedad, pues, pueda asistir, ya que ahí se les proporciona mis talleres, ¿no? Orientación. Así es. Un grupo de neurólogos también van a ir a plásticas. Entonces, pues, creo que puede ser un complemento, ¿no? Apoyen mucho en esta labor de acompañamiento de los pacientes. Así es. Así que están invitados a todos los que puedan asistir. Así es, doctor. Y yo al recuerdo que hace un tiempo me regaló precisamente usted un ejemplar de su libro donde contiene información bien interesante, con casos reales, por supuesto, y toda la historia clínica de una persona con Parkinson. Ese libro, doctor, ¿dónde se podría conseguir? Sí, el libro, contamos con una versión electrónica que podamos hacer, pues, llegar sin costo a todo aquel que así lo solicite. presentamos este libro en donde se dan los testimonios, además de tres personas con la enfermedad. Una de ellas, pues, médico y maestro de muchos de los médicos de aquí de Yucatán y de la península, el doctor Heriberto Orfila, en donde él comparte su visión como paciente, como enfermo, la señora Marlene Medina, que lamentablemente falleció el año pasado, el doctor Juan Pinto, antes, en donde ellos dan su testimonio y, pues, se busca abordar el Parkinson, dando información médica y áreas no médicas, como la rehabilitación, la nutrición, aspectos legales, que a veces se dejan de lado y que es importante que conozcan, y se da este testimonio. Bueno, y podemos hacérselo llegar si se ponen en contacto contigo, a través de la asociación, pues, podemos hacer llegar este libro, que es el producto de un esfuerzo de muchos especialistas. Nosotros apoyamos en la coordinación del proyecto, pero muchos especialistas, neurólogos, diatras, psicólogos, realizadores, abogados, y, desde luego, pacientes que dieron su testimonio, pues, este, lo que buscan es crear conciencia, ¿no?, de que se puede convivir con la enfermedad, en general, ¿no?, no es el fin del mundo. Hay mucho que se puede hacer y pueden llegar a una muy buena calidad de vida. Así es, doctor, tan importante poder acudir a tiempo, ¿verdad?, con el especialista. Le agradecemos muchísimo la información, doctor, le esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias, Fátima, un saludo para todos, y ojalá y puedan asistir a la reunión el próximo sábado. Gracias, doctor, así será. Ahí quedó la información de Jorge Salazar. Nosotros tenemos más, vamos a ir con Humberto. Adelante, 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 Humberto.